Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy visitamos el Friki Plaza en México Así es mis amigos, llegamos en esta oportunidad a México y directo al Distrito Federal, a la Ciudad Central de México porque es bastante conocida por su cultura y gastronomía pero en cuestión de videojuegos también tiene una larga y extensa historial en cuanto a mercados donde venden bastantes artículos de videojuegos, consolas en muy buenos precios Así que presta atención a las indicaciones que te voy a dar Antes de viajar yo ya había visto varios videos de los mercados, centros comerciales y tiendas retro de videojuegos que se pueden visitar aquí en México Para esto te comento que el punto estratégico para poder visitar todos estos locales es cerca al Palacio de las Bellas Artes y te comento por qué, porque esos círculos que he marcado es de que está cerca los centros comerciales también está cerca al Tianguis de Tepito, también hay cerca tiendas retro de videojuegos también está cerca al Rock Show y también está cerca al Friki Plaza que es el círculo que he marcado en la parte inferior lo cual lo vamos a visitar el día de hoy si lo asemejamos con Lima es casi igual a polvos azules con una combinación con el centro comercial Arenales también aquí en el mapa he marcado un cuadrado de color azul si es que lo llegas a ver casi en el medio que es el hotel donde yo me hospedé, que es el Hotel Fontaine un hotel muy bueno, no es muy caro, es un poco económico lo cual te recomiendo si es que piensas venir ya que está en el punto céntrico para movilizarte en estos sitios así que aquí abajo en la descripción te voy a dejar los datos ya que comprando con anticipación a mí me salió cerca de 180 dólares las cinco noches que me quedé ahí en Ciudad de México uy no lo puedo creer lo cual incluía el desayuno buffet y me pareció bastante económico entonces ahora sí con estos datos vamos a regresar al video ¿qué tal mis amigos? muchas gracias por seguir a su gran amigo Galmar semana a semana en su programa buscando las mejores ofertas en cuestión de videojuegos y el día de hoy nos encontramos aquí en el hermoso país y la Ciudad de México vamos a ir al Friki Plaza para los que no conocen el Friki Plaza me han hablado bastante de este sitio ya que vendría a ser una combinación de la galería Arenales con tipo polvos azules entonces vamos a encontrar un montón de temática pero antes de ir estamos acá en el Gran Palacio de las Bellas Artes es un sitio donde pocos artistas internacionales de gran renombre se han presentado aquí como Pedro Infante, como Juan Gabriel en dos oportunidades e incluso Pavarotti antes de que muera también hizo un concierto y Plácido Domingo también tocaron aquí y eso es la parte cultural del video el día de hoy así que ahora sí vamos al Friki Plaza mis amigos y como toda galería similar a polvos azules venden aquí también todo tipo de accesorios para teléfonos celulares incluyendo carcasas y baterías y servicio técnico pero vamos en busca de los videojuegos que es lo que a nosotros nos interesa bueno, ¿qué precio tienen los mandos del Animal Crossing? en $6.50 te lo pongo en $6.50 en $6.50 en $6.50 en $6.50 en el alámbrico ¿qué precio tiene la Play 2? $1.50 $1.50 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡¿Qué? A ver por favor! $1.50 $1.50 $1.50 ¿Cuántos salen? $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 ¿como estos? no, no, no los de arriba los más otros este que sale $1.450 $1.350 $1.350 $1.450 este $1.450 $1.450 $1.450 ya, gracias ¿qué precio tiene la PC One con pantalla? $1.450 ¿cuánto? $1.450 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! nada menos ¿Ese es el precio? $1.400 $1.400 aquí se lo podemos checar con poquito de pantalla sí, dependiendo ¿quién es el Crash? ¿qué precio tienen los juegos de Xbox? depende del título el Fallo, por ejemplo eso es, pero este es para Xbox Classic y la chica se sorprendió porque muy pocas personas compran estos videojuegos retro así que vamos a ver a qué precio me deja $1.400 ¿Nada menos dejas? y miren mis amigos esta tienda que está exactamente en la entrada la cual está bien surtida vamos a preguntar acá varios videojuegos y tiene algunas cajitas donde los juegos están $40 así que vamos a preguntar ¿qué precio tiene la 2DS? está en $1.500 $1.500 y la XL $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $3.500 $3.500 y disculpen mis amigos que aquí me detuve un rato porque hay varios juegos de NES que me interesan para mi colección Y vamos a ver si es que aplica la regla, si es que compro varios me dejan a un buen precio Entonces vamos a ver cuánto me pueden dejar Hola, hay algunos juegos de NES que quisiera ver, que están ahí en la entrada Claro Quiero ver el Robocop También es el ataque ruso El Ninja Gaiden también ¿Este qué precio está? No tiene 300 ¿Y el Robocop? El Robocop, ¿dónde está? 250 250, a ver, ¿puedes sacarlo por favor? Y también quiero, un favor, y también quiero ver los Mega Man Sí, ¿estos dos? Ajá, sí 80 soles 60 soles Este vendría a ser 40, 50 soles Este está como, está a mil, 200 lucas Pero este está más ¿Se puede hacer un ajuste? Claro, si te llevas todos, te hago un descuento Magnífico A ver, ¿cuánto me dejarías? Serían, este, bueno, son 400 Vamos a ver, mis amigos Vamos a ver, mis amigos, si la negociación y el regateo es internacional Pues te los puedo dejar todos en 2,400 2,400 2,200, ¿no puede ser? Para llevar, te llevo de una vez Es que la verdad, coles, está cañón 2,200 Sí, 2,300 ya ni tú ni yo ¿Qué dicen mis amigos? ¿Hice una excelente compra o no? Escríbanlo aquí abajo en los comentarios Y también me interesaría saber ¿Qué precio tienen estos juegos en su país? Escríbanlo también aquí abajo en los comentarios Yo los compré porque estaban estado 10 de 10 Y me pareció por eso una buena compra Gracias Muchísimas gracias, ¿ah? ¿Qué precio tiene la Nintendo? No, no, la NES La antigua, la clásica La tengo en 1100, amigo En 1100 Y el control, la NES Advantage En 9,50 9,50 9,50 Y la PC One, ¿qué precio tiene? Igual en 9,50 ¿Ah? El 9,50 9,50 Y los juegos de Virtual Boy Depende del juego El Mario Tennis, ¿qué precio tiene? El Mario Tennis lo tengo en 9,90 9,90 Eso fue muy el plan Sí, claro ¿Y el Zelda, qué precio tiene? El Link to the Past Ajá, sí Ese está en 850 850 ¿Y tu Super Game Boy? El 850 ¿Ah? El 800 800 800 ¿El Mario Kart qué precio tiene? ¿Cuál? De Super Nintendo El de Super, el 750 750 Ha subido los precios, ¿no? El que ya se consideran retro Sí, claro Una consulta ¿Y el Zelda, el Breath of the Wild Para la Nintendo Switch ¿Qué precio tiene? En 1050, amigos ¿Ah? 1050 1050 En 12900 Madre de Dios ¿Es de segunda o es nueva? No, es nueva Y voy a estar de levantarla en la tapa No se puede Está sellando Sí, claro 645, ¿no? Aproximadamente Aproximadamente ¿Cuánto me dices? 12,900 pesos mexicanos 12,900 Sí, yo sé lo que se están preguntando ¿Por qué no la compré? Porque es mi primer día en México, mis amigos Aparte, ¿cómo la pasaría por el aeropuerto? Vamos a seguir viendo A ver si es que se presenta otra cosa ¿La Xbox One qué precio tiene? La de 500 gigas te salen 3,600 3,600 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! La de 1 Kera te sale 4,100 Es edición de Zelda Es edición de Zelda que sale en 2300 ¡Uy! ¡No lo puedo creer! 2300 ¿Qué precio tienen los mandos de Play 1? 250, cabrón Ah, bueno Precios en 250 Y en 180 ¿Y la Play 1 qué precio tiene? Te la dejaría en 7,50 ¿7,50? Tu eliminador, tu control y ya hay video Ya traía el chip para que se pueda meterle 750 ¿Hasta qué hora está abierto? Hasta la fecha, amigo Nada menos Dame 700 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! 700 Te regalo dos juegos para que los puedas ver Nadie se ha preocupado tanto por mí 700 me dices, ¿no? Sí Ya, a ver Déjame ahorita ver Y tus juegos de... De... De Super Nintendo ¿Qué precio tienen, eh? El F0 600 ¿Y los juegos de Nintendo NES, qué precio tienen? Miren la gran cantidad de juegos que hay Rack Racer Superman El GOL El GOL Pinball ¿Y los juegos de Nintendo NES, qué precio tienen? ¿Cómo cuál te agradó? ¿Ah? ¿Cómo cuál te agradó? El GOL Te lo dejo en... Ciento... Ciento 30 Te lo dejo Y tengo el GOL 2 No sé, sabías que hay un 2 Sí, claro ¿Y ese cuánto está? De... 400 Te lo dejo Bien, ma En el que sí me puedo agarrar en el GOL 2 Dame... Dame 3 Dame 3 Dame 3 30 3, pues Por el GOL 2 Para llevarlo ahorita, mira, 3 Dame 4 baros por los 2 ¿Ah? Dame 4 baros por los 2 Increíble Así como nosotros tenemos nuestra jerga Ellos también 4 baros son 400 ¿Quieres que te lo muestre el juego? A ver Miren la gran cantidad de juegos retro que hay Incluso juegos de Atari Ahí veo una Zelda de Gamecube Se debe a traer el otro juego Que al parecer vamos a comprar Gran repertorio de Xbox Miren mis amigos La verdad que este es el paraíso, este sitio Gracias Tengo... 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 ¿Qué precio tiene? 2800 2800 No tiene... 100, ¿no? 100, ¿no? Uy... Mansión... 200 WCM Mansión 3 5 6 7 Consulta ¿Qué precio tiene el Zelda de Nintendo NES? 500 500 lo puedo ver por favor tiene estética como de 7 es la segunda parte a ver por favor y el contra qué precio tiene también quisiera verlo por pandemia la plaza no nos permite mostrar cuánto está me dices en 450 450 450 450 no yo creo que éste nada menos me dejas el contra 400 sin protector ya pues la media sin el protector los juegos queriendo ya están limpios no necesitas si quieres que le dé servicio de algún aparato fuego lo puedes traer y tú y tú en esas bandas que precio tiene y cuánto lo dejas 250 250 y en 200 no puede ser ya así es mis amigos sin lugar a dudas gran compra ahora sí vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos y miren esto madre de dios chingawatt qué hermosa action 6 mis amigos en caja en caja belleza pura belleza pura ochocientos cincuenta 160 170 soles y miren chicos este local todo de nintendo switch no entienden no entienden el tortugas de 3ds vamos a preguntar 290 290 290 290 si a ver cuánto me lo dejas mira de hecho por eso te dije que me permitieras cuánto me lo podrías dejar para llevarlo 12.500 sería el menor precio Chorri 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 ya está bien me lo voy a llevar ¿qué precio tiene las 2ds? la 2ds ¿cuándo es sabor? 1500 1500 $1,500. ¿Y la pesadita? $3,200. Ya hackeada y cortada. $3,200. Y con la tienda abierta. Como ya garantía el seguimiento. Ya, gracias. $180. A ver, vamos por acá, hermano. Las disculpas del caso, mis amigos, si es que obvio, preguntar algo. Lo que pasa es que ves tanto entre nuevo y retro que ya te pierdes y no sabes qué cosa preguntar. Vamos a seguir preguntando algunas cosas. ¿Qué precio tienen los Transformers? Este se lo pongo en $2,50, amigo. ¿$2,50? ¿Sí? $2,50. Obtengo la R4 donde vienen juegos de DS, te vale $3,500. ¿Y la Game Boy es la edición de Pokémon de Pikachu? Ajá. $1,400. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¿Qué? $1,400. Vendrían a ser... 2... Así. 3... Y esa edición de... El aniversario de la Wii de 25 de Mario. ¿Esta? Ajá. Esta le vale $2,200. ¡Increíble! $2,200. Está bien bonita. ¿Y la Super Nintendo Mini, qué precio tiene? $3,700. $3,700. Ha subido, ¿no? Sí. El precio, ¿no? Está escasa. Casi ya no hay. ¿Y la NES Classic Mini? $3,500. $3,500. ¿O la Coftia? Sí, pero no... Sí, pero no... No pasara nada. ¿Y los mandos de Nintendo 64? $3,80. $3,80. Son originales, tengo genérico en $2,50. ¿O de GameCube? Depende del título. Estoy buscando Luigi's Mansion. $9,50. $9,50. Está bien caro, ¿verdad? Lo de cubo sí se ve bastante. Sí, claro. ¿Qué les pareció el Luigi? ¿Buen precio o no? Escríbanlo aquí abajo en los comentarios o en su país en qué precio se encuentra. Vamos a seguirlo buscando en este viaje. ¿Y el Xenoblade de Wii U qué precio tiene? ¿Dónde está? Ajá. $1,200. $1,200. Eso es $1,400 el bayoneta que traen los dos. Ya, ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Miren mis amigos. $6,50, $1,100. O sea, más de $200 lucas los amigos. Pero acá hay de $6,50. El de Joe... No, el del pequeño Mac. Miren, $4,900 esta New 3DS XL edición de Monster Hunter. Es bellísimo. Y acá hay otra 3DS. Y acá hay otra 3DS, ¿no? Esta de acá, si bien me equivoco. Miren acá, $8,900 del Animal Crossing, esta edición, ¿no? Aquí el $1,000, vale así. Está el $3,900. $4,900, ¿no? ¡Wow! Miren, incluso ahí está $2,100. El de Mario Kart. La 2DS edición. Y aquí hay más ediciones. Miren. Ahí está una edición de Pokémon de Charmander. $4,900. Aquí hay otra de Pokémon, $4,600. De Super Smash Bros, $4,900. Miren. Y acá tiene una PC Vita. $4,900 del Borderlands. Y una Game Boy Advance en caja. Game Boy Advance en caja en $1,900. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Casi $400 soles. Vamos a ver. Miren. Ahí está la Wii U. Nintendo 64. Vamos a preguntar por acá. $7,900. $7,50. La Game Boy Color. $7,50. Estamos hablando de más de $100 soles. No, ahí sí. No valdría. Los mandos de Halo. $4,50. Estamos hablando de casi $100 soles. Casi $100 soles. $1,990. Miren. $100 pesos. Juegos desde $100 pesos. Que vendrían a ser $20 soles. Yo creo que me voy a llevar el Superman. Porque está $90. El Darksewn. El Shrek. Vamos a ver. Hay bastantes juegos de N-Cube, mis amigos. Desde $100 pesos. Desde $20 soles. Miren. Desde $20 soles. El Sol Calibor. Batman Harry Potter. Spectrum. $150. $550. $100 soles. $100 soles. Pokémon Torno Man. ¿Qué haces? $100 soles. $100 soles. $100 soles. $100 soles. $100 soles. Que ya no sabes qué cosa comprar. Porque miren. Hay de la Nintendo Wii. De Wii U. De GameCube. De Playstation 3. De Playstation 4. De Xbox Clásica. De Xbox 360. De la Xbox One. La verdad que el repertorio es bastante amplio. Y cualquiera está $20 soles a más. Entonces es para estar toda una tarde eligiendo en todas estas bandejas. Qué juego es el que quieres elegir. Y el otro punto que también tenemos en contra mis amigos. Es de que estoy de boleto. Porque si ustedes me siguen en mis redes sociales. Se pueden haber dado cuenta que he viajado a las 2 de la mañana. Eso quiere decir que estoy sin dormir. Y como el tiempo nos queda corto. Tengo que seguir grabando porque no tenemos muchos días. $1,600 ¿no? El Mortal Kombat en caja ¿no? ¡Sí! ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! $1,600 en el Mortal Kombat 3. Y miren acá mis amigos. Tenemos los Silent Hill. Los discos en $2,300. ¿No? Acá $2,300 vendrían a ser aproximadamente unos $460 soles. $1,900 acá del Silent Hill. Las Tortugas $1,090. Sí. El Silent Hill Origins $1,900. El Metroid de Gamecube $1,600. ¿No? Y los Paper Mario. Muchísimos juegos más. Miren por acá tenemos el Super Smash Bros. en $550. Luego por acá tenemos el Breath of the Wild de la Wii U $590 pesos. Luego el Silent Hill para la Xbox. Un Luigi's Mansion que está por acá. Este es el que me tienta. El que lo iremos a buscar después ¿no? O más tarde. Super Smash Bros. Miren la gran cantidad. ¿Qué precio tiene Luigi's Mansion? Este le cuesta $790. O tengo este también. Este le cuesta $700. La Game Boy Advance SP en caja ¿señor cuánto está? $2,900. La Play 4 Pro ¿qué precio tiene ese no? ¿Cuál? La Play 4 Pro ¿qué precio tiene? $7,500. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! $7,500. ¡Qué chacazo! Miren mis hermanos. No. Yo creo que si estaban preguntando que el cielo no existe. Yo les diría que sí existe. Miren. Uy acá veo títulos importantes que vamos a preguntar. ¡Ah! ¡Dios mío! Pregunta, ¿qué precio tiene el Zelda, este, el Zelda 2 en caja? 4.500 4.500 ¿Tienes los Zelda pero sueltos? 2 ¿Y el Tortugas 3 de Manhattan, de Ness? 3, no, no, de Nintendo 550 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿Lo puedo ver, por favor? 400 ¿Me dices dónde está? Por favor, estoy de este lado Sí, acá está, justo está salido ahí Eso es los 1.600 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿El Double Dragon 2 en caja cuánto está? 1.300 ¡Alma! 1.300 ¡Bien! 1.300 ¿Y el Street Fighter 2 en caja, maestro? 2.500 2.500 Mira, los parlantes Sí, claro ¿La Gamecube qué precio tiene? 900 ¿900? ¡Nada menos me dejas este de acá! 1.400 1.400 1.400 Ya, pues, así lo voy a llevar Y los Ninja Gaiden, ¿en qué precio tiene? ¿De Ness? ¿De Ness? ¿De Ness? ¿El 1? 1.800 1.800 ¡Hala! ¿Y el 2? Estaba en 1.000 Y el 3.000 1.300 1.300 ¿Y el 3 está en 1.300? Estuvieron bastante Sí, claro ¿Y los Megaman, qué tienes? Creo que nada más tengo No es que de aquí no veo cuál tengo Y este tengo este de 800 Y tengo este de 900 pesos Claro ¿Y este cuánto dejas? En 700 ya 700 No, ya me llevo solamente el... Sí El Tortugas ¿La Wii U qué precio tiene, ah? En caja Con caja y así como está Es la de Mario Far Deluxe en 6.500 6.500 Tengo nada más pura pad con... Con... Con este... Con consola y sus cables Te la dejo en 2.800 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! 2.800 Miren mis amigos Maravilla total 1.300 El Resident Evil 2 Para la Game.com Sellado Ojo Sellado Ahora tengo el precio En 250 Una consulta ¿Tendrás la Game Boy La clásica En caja? Está bien pendejo Bien pendejo No, con caja se me terminó Más tengo suelta Sí ¿Y qué precio tienen, ah? Este... El Game Boy Clásico En 8.50 Game Boy Color En 750 7.50 Ya, espérate Y... ¿Dónde está? El otro, el otro, el otro Los intocables ¿Qué precio tiene, ah? Y el de... Los Simpsons También Quisiera ver Esta tienda Retroplay Tiene cosas increíbles Miren la gran cantidad De cosas Juegos en caja Incluso consolas En caja retro Ahí al fondo Que vamos a preguntar Los intocables Y... Y los Simpsons Esto está en 300 En 250 Igual, amigo 250 ¿Cuánto me dejas Si te llevo los 3? Te bajaría 100 pesos, amigo Quedaría en 700 680 Sería el mejor precio Realmente ¡Sí! 1600 El recién El 2 Para la GameCube El 3900 El código Verónica 2000 1350 No, la verdad Que aquí es para Volverse loco Llegas dicen Que yo estoy loco Y es más La Chimis Está a punto De matarme Porque ya me he gastado Un huevo de dinero Y no hay pa' mí Y no hay pa' ella Pero miren La gran cantidad De juegos Que hay Hasta yo me quedo sorprendida Pero mira Juegos en caja Sí, claro Juegos en caja Miren mis amigos Y hay varios La verdad que Mira, mira Ese estuche Esa Y no terminamos Amigos Y no he terminado Miren Este es otro piso Todavía Y hay otro piso La verdad Es que es gigante O sea Este sitio Es el paraíso Mis amigos Miren Me voy a preguntar Acá ¿Qué precio Tiene el Castelevania? 2.800 2.800 El Caja 2.800 El Castelevania 2.800 No, la verdad Que no 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 Si desean Que Regrese En estos días Escribanlo aquí abajo En los comentarios Para poder realizar Una segunda parte Del video Porque Hay demasiado Acá Mucho Diría yo Muy bien Mis amigos Ya me encuentro Bueno No puedo decir En casa Si no Ya me encuentro En el hotel Aquí Recontra Y Archimega Cansado Después de esta Gran visita A este gran sitio Que es el Friki Plaza La verdad Que estoy Anonadado De la gran cantidad De juegos Hasta incluso La chines Que está filmando Ahí Se ha quedado Sorprendida De encontrar Juegos Retros En caja Sí Consolas También En caja Retros La verdad Que Es un poco Inusual Encontrar esto En mi país En Perú Si eres de otro país Escríbelo aquí abajo En los comentarios Y comenta Si es que este tipo De consolas Son comunes Pero También Otra cosa Que tengo que recalcar Del Friki Plaza De ahí Algo que también También se quedó Sorprendida La chines Es el nivel De atención Lo máximo La verdad Que Si el nivel De atención Fuera así En todos los sitios De mis videos Todo sería Espectacular Y fenomenal La verdad Que la gente Es muy amable En atenderte Así no compres Y te sacan Y te muestran Todas las cosas Y ojo Todas las cosas No tienen un precio fijo Empiezas a negociar Y la negociación Puede ser Amplia O sea No es que te bajan 10 o 20 pesos Te pueden bajar 50 pesos 80 pesos 100 pesos Entonces La verdad Que todos Son propensos A negociar contigo Y con el buen trato Así que voy a mostrar Rápidamente Lo que he comprado Miren Encontramos una PC One En perfecto estado Completa Con su mando Acabe mencionar Que no voy a mencionar El precio de cada una Porque eso ya lo pueden Haber visto en el video Pero nos hemos gastado Cerca de 900 soles Esa es la cantidad Pero vamos a ver Si es que valió la pena Miren Una PC One Completa Con su cargador original Luego Miren Esta NES Advantage 50 soles Completa En perfecto estado La verdad Que preciazo Y Miren Gran cantidad De juegos De la Nintendo NES Todos 10 de 10 Tenemos aquí El Gol Ataque ruso El Gol 2 Bien difícil De conseguir Sobre todo este Robocop Ninja Gaiden 2 En perfecto estado Mega Man 4 También En estado 10 de 10 Mega Man 2 También Luego tenemos Por acá El Contra Que me hacía falta Este videojuego Para mi colección Luego aquí Bueno este Juegito que me lo estaban Rematando Super Team Luego Miren Los Halo Los Halo Así es Compré varios Halo Aquí Luego Miren esto De aquí Los Simpsons Que también me hacía falta Mi colección Poe Prisionero de Guerra Que también me hacía falta Los Intocables También de la Nintendo NES Que también Me hacía falta Mi colección Las Tortunillas De 3DS Miren Las Tortunillas De 3DS Que también No lo tenía Y ojo Miren Lo que más me llama La atención En perfecto estado 10 de 10 Con todos sus manuales Y su poster incluso Y luego también Bueno este juego Que me lo estaban Rematando en 90 pesos Miren En realidad me lo dejó En 80 En 80 pesos Estamos hablando De prácticamente Casi unos 10 soles De Superman De la Xbox Y miren La Super Game Boy Americana Que no la tengo En perfecto estado 10 de 10 Calidad 10 de 10 Y este gran juego Que lo había estado buscando Que es El Tortugas Ninja 3 Ahí está El proyecto En Manhattan Que también Lo había estado buscando Este juego Vale más de 350 soles En mi país 400 soles Y la verdad que Me lo vendieron A un muy buen precio Y esta es Toda la cantidad De cosas Que hemos comprado Escriban aquí abajo En los comentarios Si es que valió La pena Dicha compra Y la cantidad Que hemos gastado A mis amigos Y así Espero que les haya gustado El video El día de hoy Y no llegamos a culminar De ver toda la friki plaza Escriban aquí abajo En los comentarios Si desean una segunda parte O de repente Hacemos la segunda parte En el canal De La Chinis Escríbanlo aquí abajo Y vienen más videos De aquí de México Y no se olviden De suscribirse a mi canal Activar la campana Y darle like A este video Para seguir haciendo Este tipo de contenidos Y no se olviden También de seguirme En mis redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Y me muero de cansancio Mis amigos Y nos vemos Hasta mañana Un nuevo video Cuídense mis amigos Hasta luego Chau 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 Chau